Esto se jodió, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió, a la gente no se que le dio, pero todo el mundo esta loco, todo el mundo, todo el mundo esta loco, todo el mundo rayo del coco, y yo solo se que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody